Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Este es tu profesor, Darwin Quiroz. Esta clase está preparada para pre-A1. 32. Change the world. Clase número 32. Cambia el mundo. Los propósitos de esta semana son. Leerás dos entrevistas a adolescentes que están cambiando el mundo e identificarás vocabulario y frases sobre problemas de su comunidad y del mundo. El reto de esta sesión es. Crearás una entrevista en inglés para crear conciencia sobre un problema que afecte al mundo o a tu comunidad. Complete the chart with the words in the boxes. Follow the example. Completa el cuadro con las palabras en los recuadros. Sigue el ejemplo. Name. Joel Guarachi. José Kizocala. Malala Yousafzai. Son tres personajes. City and Country. Arequipa, Perú. Puno, Perú. Suad, Pakistán. Ciudad y País. Hemos mencionado ahí tres ciudades y dos países. Roles. Innovator. Inventor. Campaigner. Roles. Innovador. Inventor. Activista. Ok. Vamos a ubicar cada uno en los cuadros que corresponden su nombre, ciudad y país y el rol que cumple cada uno de estos tres personajes que tenemos en sus imágenes. Vamos a tener como ayuda si lo siguen la información. José Kizocala es este personaje. Significa que nosotros dos son de Malala Yousafzai y Joel Guarachi. Obviamente que puedes ya comprender cuál es cuál, ¿no? Sabemos que este personaje que está al lado derecho dice Puno, Perú. Entonces falta completar el que dice Arequipa, Perú y Suad, Pakistán. Y el rol, en este caso activista, es de esta mujer, esta señorita. Podría completar quién es el innovador y quién es el inventor. ¿Ya? Obviamente esta información lo vas a ver más adelante con un texto que vamos a leer. Pero ya más o menos puedes tú ir descubriendo de repente de estos personajes si en algún momento los has visto en la televisión por noticias. Continuamos. To and read the interviews with Malala and José Adolfo. Malala Yousafzai, a young education activist from Pakistan. Hi Malala, welcome to our TV show, Teens Have a Voice. Hello, and thank you for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. Well, in Pakistan, some girls cannot go to school or work. They can only stay home and pray. That is not fair. You are right. That is terrible. Education is very important for boys and girls. So, what activities do you do to help girls? Well, I give speeches and write books about girls' education. I wrote a book called I Am Malala. It's my biography. Wow, it's a famous book. What is the message of your book? Fight for equality for girls and women in the world. Malala, thank you very much for your time. Do you have a message to share? My personal quote is, One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. That's a great message. Keep changing the world. Thank you. Escucha y lee las entrevistas con Malala y José Adolfo. Malala Chusapsai. Una joven activista en educación de Pakistán. Un niño, un profesor, un libro y un lapicero pueden cambiar el mundo. Hola Malala, bienvenida a nuestro programa de televisión. Jóvenes tienen la voz. Hola y gracias por la invitación. Por favor, dinos sobre el problema en tu comunidad. Bien, en Pakistán algunas niñas no pueden ir al colegio o trabajar. Ellas solo pueden quedarse en casa y llorar. Eso no es justo. Tienes razón. Eso es terrible. La educación es muy importante para los chicos y las chicas. Así que, ¿qué actividades haces para ayudar a las chicas? Bien, doy discursos y escribo libros sobre la educación de las chicas. Escribí un libro llamado Yo soy Malala. Es mi biografía. Guau, eso es un famoso libro. ¿Cuál es el mensaje de tu libro? Luchar por la igualdad para las chicas y las mujeres en el mundo. Malala, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Tienes un mensaje para compartirnos? Mi sida personal es Un niño, un profesor, un libro, un lapicero pueden cambiar el mundo. Es un gran mensaje. Continúa cambiando el mundo. Gracias. Jose Adolfo, welcome to our radio show, Young Leaders. Hi, and thanks for the invitation. Please, tell us about one of the problems in your community. In my community, some teenagers and kids don't go to school because they need to work. That's terrible. So, I started Barcelona Student Bank with one mission, to help students earn money and save money, too. That's interesting. How do students earn money? Well, there is a kiosk in my school. Teenagers and kids can sell used paper and plastic to recycling centers there. That's a great idea. That's a great idea. Oh, yeah. Yeah. Teenagers and kids open their bank accounts in Barcelona Student Bank. There are more than 3,500 students with bank accounts. They deposit the money they get from the recycled plastic and paper into their accounts. Fantastic. Do you have a message to share? Use your creativity to change the world. My favorite quote from Jane Goodall is, children can change the world. That's a great message. Keep changing the world. Thank you very much. Jose Kizucala, un joven banquero de Arequipa, Perú. Usa tu creatividad para cambiar el mundo. José Adolfo, bienvenido a nuestro programa de radio, Jóvenes Líderes. Hola y gracias por la invitación. Por favor, dinos sobre uno de los problemas en tu comunidad. En mi comunidad, algunos adolescentes y chicos no van al colegio porque necesitan trabajar. Eso es terrible. Así es que empecé el Banco para Estudiantes Barçalana con una misión. Ayudar a los chicos a ganar dinero y ahorrar dinero también. Eso es interesante. ¿Cómo ganan dinero los chicos, los estudiantes? Bien. Hay un kiosco en mi colegio. Los adolescentes y chicos pueden vender papel y plástico usado a los centros de reciclaje allí. Es una gran idea. Es una gran idea. Oh, sí. Los jóvenes y chicos abren sus cuentas de banco. En el Banco de Estudiantes Barçalana hay más de 3.500 estudiantes con sus cuentas bancarias. Ellos depositan el dinero que consiguen del reciclaje de papel y plástico en sus cuentas. ¡Fantástico! ¿Tienes un mensaje para compartir? Utiliza tu creatividad para cambiar el mundo. Mi cita favorita de Jane Goodall es Los niños pueden cambiar el mundo. Es un gran mensaje. Sigue cambiando el mundo. Gracias. Muchas gracias. Completa las oraciones con la información de Malala y José de los textos. Sigue el ejemplo. Example. Malala es una joven activista de... Vamos a recordar. Ese es el texto que hemos visto sobre Malala. Y obviamente hay que buscar en qué parte dice su procedencia, de dónde es ella. Sí, ahí dice, ¿no? Pakistán. Entonces vamos a escribir ahí Pakistán. ¿Ya? Similar a esto, hay que seguir leyendo las demás oraciones para completar de acuerdo al texto que hemos leído. Así como hemos dicho de Malala, también de José Quistocala. Vamos a leer el texto y vamos a completar esta información. Clasify the following phrases in the chart. Check the sentences that you find in the interviews with Malala and José. Clasifica las siguientes frases en el cuadro. Revisa las oraciones que has encontrado en las entrevistas con Malala y José. Vamos a encontrar varias oraciones. Como pueden ver ustedes acá. Vamos a completar este cuadro en la parte inferior. ¿Ok? Van a ser diez oraciones. Y vamos a ubicarlas. Las primeras tres. Las siguientes de ustedes van a ubicarlas. Ok, la primera. Antes de ubicarlas, vamos a ver los cuadros que están en la parte inferior. Facts significan hechos o datos. Quotes significan citas o frases que alguien dice. Calls for action significan mensajes o son mensajes que motivan a mejorar o a reflexionar a la gente. Ok, vamos a ver la primera oración. Number one. Use your creativity to change the world. Usa tu creatividad para cambiar el mundo. ¿Qué es? ¿Es un dato? ¿Es una cita? ¿O es una llamada a la reflexión, a la acción? Yes. Use your creativity to change the world. Es una llamada a la acción. Utiliza tu creatividad para cambiar el mundo. Te está motivando, ¿no? Ok, number two. Every minute is a chance to change the world. Dolores Huerta. Si se dan cuenta, tiene comillas. ¿Qué significa? Que es una cita o una frase que alguien lo ha mencionado. Y entonces correspondería quotes. ¿Y es? Cada minuto es una oportunidad para cambiar el mundo. Dolores Huerta lo dijo. Ok. Number three. I wrote a book called I'm Alala. Yo escribí un libro llamada Malala. Y obviamente es un dato. Es un hecho. Lo ha hecho Malala. Yo escribí un libro llamada Malala. O yo soy Malala. Perdón. Ok. Entonces, ya hemos completado las primeras tres. En la ficha que se envía en PDF. Ustedes van a completar las demás. Recuerden. Facts significan datos o hechos verdaderos o falsos. Pero son hechos. Quotes. Son citas o frases. Entonces, calls for action son mensajes que motivan a mejorar. Ok. Listen to an interview with Joel Huarachi about his project. Choose the correct answer. A, B, or C. You will listen to the interview twice. Follow the example. Interview with Joel. Joel, welcome to our podcast, Game Changers. Thank you for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. Well, the problem in my community is anemia and malnutrition, especially in children. And what is your project about? Our project is to produce a healthy and nutritious snack with local ingredients. Good idea. What are the ingredients of the snack? The ingredients are ganiwa and lamb liver. Ganiwa and lamb liver? Those are unusual ingredients for a snack. Yes, but those ingredients are rich in iron. And iron is very good for people with anemia. And the snack is delicious too. Amazing. Do you have a message to share? Help your community with your determination and motivation. Dolores Huerta says, Every minute is a chance to change the world. Great message. Keep changing the world. Thank you very much. Joel, welcome to our podcast, Game Changers. Thank you for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. Well, the problem in my community is anemia and malnutrition, especially in children. And what is your project about? Our project is to produce a healthy and nutritious snack with local ingredients. Good idea. What are the ingredients of the snack? The ingredients are ganiwa and lamb liver. Ganiwa and lamb liver? Those are unusual ingredients for a snack. Yes, but those ingredients are rich in iron. And iron is very good for people with anemia. And the snack is delicious too. Amazing. Do you have a message to share? Help your community with your determination and motivation. Dolores Huerta says, Every minute is a chance to change the world. Great message. Keep changing the world. Thank you very much. What's the difference? Quote, fact, call for action. Quite a difference between quote, fact, and call for action. Vamos a verlo a continuación. Quote. To be or not to be. That is the question. Fact. Peru is in South America. Call for action. Keep your city clean. Pueden ver ustedes ahí tres ejemplos. Uno de cada uno. Uno. Quote, fact, and call for action. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Quote. To repeat the words that someone else has said or written to enclose words within quotation marks. Repetir las palabras que alguien más ha dicho o escrito. Encerradas de estas palabras con comillas. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Educación es el arma más poderosa con la que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Si se dan cuenta, es una cita o frase y está con comillas. Y obviamente quien lo mencionó fue Nelson Mandela. Eso es un quote. Fact. A fact is an event known to have happened or something known to have existed. This is something that can be proven to be true or false. A fact es un evento conocido que ha sucedido o algo conocido que ha existido. Esto es algo que puede ser probado de que sea verdadero o falso. Beers are mammals. Los osos son mamíferos. Entonces, fact significa hechos o datos. En este caso, sabemos que el oso es un mamífero. Es un dato y es un hecho real, verdadero. Una llamada de acción es una instrucción a la audiencia diseñada para provocar una respuesta inmediata, generalmente usando un verbo imperativo, es decir, una orden. Do it now or never. Hazlo ahora o nunca. Siempre va a comenzar con un verbo y obviamente lo que va a hacer es motivar. Es un mensaje de motivación. Notemos algo. Luego de haber realizado las actividades 1 y 2, puedo concluir que Quote, fact, call for action. Hay tres definiciones en el lado derecho. A, B, C. Llamar a la movilización para realizar una acción en específico. En estos casos, normalmente se utiliza el imperativo. B, hechos, datos o acontecimientos verdaderos. Sí. Cita o transcripción de lo que alguien dijo o escribió. Ok, no es complicado, ¿no? Quote. ¿Dónde iría? Yes. Es una cita. O transcripción de lo que alguien ha dicho o escrito. Fact. Yes, así es. Es un hecho, un dato o acontecimiento verdadero. Y call for action. Llama a la movilización. Es un mensaje. Llama a motivarte. Realiza una acción en específico. En estos casos, normalmente se utiliza un imperativo. Es como una orden. Ok, students. Saben que en este momento lo que tienen que hacer es usar su creatividad, tanto usando una computadora, un celular, para poder realizar tanto los ejercicios como también las actividades del reto. También pueden hacerlo a mano. Acuérdense que es necesario ser puntual y responsable en esto. Intenta siempre consultar al profesor si tuvieras alguna duda. Pero también recuerda que no recurras a páginas de internet a copiar. Las ideas pueden ayudarte como modelos, como ejemplos, pero no copies. Entonces, primero que no te ayudan porque lo que haces solamente es imitar o repetir lo que otra persona hace. No aprendes y te engañas tú mismo. Ok. Siempre es importante aprender. Equivocándose no importa, pero inténtalo. Y consulta si tienes alguna duda. Challenge. Create an interview about a problem. Crea una entrevista sobre un problema. Por mucho tiempo se ha dicho que los adolescentes son el futuro, pero en realidad son el presente. Y pueden cambiar el mundo y resolver problemas colaborando y siendo creativos. La semana pasada elaboraste un organizador visual sobre un problema específico. Y ahora debes prepararte para dar una entrevista que ayude a generar conciencia sobre el problema que escogiste. Step 1. Reread your graphic organizer and sentences from last week. Paso 1. Vas a volver a leer tu organizador gráfico y las oraciones de la semana pasada. Example. ¿Se acuerdan de ese organizador? ¿Sí? Se llama fishbone o espina de pescado. ¿Sí? O diagrama de Ishikawa. Ok. Recuerden que aquí va el problema. En esta parte superior las causas. En este ejemplo. People throw garbage into it. Las personas lanzan la basura en él. Y los efectos. En este caso un efecto es. The river is contaminated. El río es contaminado. Ok. Entonces la oración sería. The river is contaminated because people threw garbage into it. El río es contaminado porque la gente lanza basura en él. ¿Sí? Primero va el efecto. Because significa por qué. Y después se escribe la causa. ¿Sí? O sea, que lo provoque en este caso la contaminación. Eso hemos hecho la semana pasada. Cada uno sobre un tema distinto, obviamente. Tip 2. Think of actions that can help solve the problem. Paso 2. Piensa en acciones que pueden ayudar a resolver ese problema. Ya hemos analizado la semana pasada. Los problemas. Las causas y los efectos. Ahora vamos a buscar una solución. Let's clean the river. Vamos a limpiar el río. Sería una solución. Ya tenemos el problema que hemos dicho. Ya tenemos la causa y el efecto. Ahora vamos a buscar la alternativa de solución. Let's clean the river. Dice vamos a limpiar el río. Entonces se está motivando, ¿no? A tomar una acción. Step 3. Combine ideas from step 1 and step 2 and describe the problem and calls for action to help solve the problem. Follow the example. Combina las ideas del paso 1 y el paso 2 para describir el problema y las llamadas para la acción. O sea, el mensaje de motivación para ayudar a resolver el problema. Sigue el ejemplo. Example. Ya hemos visto el paso 1. The river is contaminated because people threw garbage into it. El río es contaminado porque la gente lanza la basura en él. Y después le agregamos el paso 2. Let's clean the river. Vamos a limpiar el río. Ese es el mensaje de motivación, ¿no? Step 4. Pretend you are famous innovator, inventor o crapeñer. Write your interview script. You can use the following useful phrases and a suggested template. Paso 4. Pretende que tú eres un famoso innovador, inventor o activista. Escribe tu texto para la entrevista. Tú puedes usar las siguientes frases usuales y el modelo sugerido. Useful phrases. Frases usuales. Number 1. Greetings. Número 1. Saludos. Good morning. Puedes saludar Good morning, good afternoon, good evening. De acuerdo al día. Thank you for the invitation. Gracias por la invitación. It is nice to meet you too. Es un gusto conocerte tan bien. Es una manera formal de presentarte, de saludar. 2. Talking about the problem. Número 2. Hablando sobre el problema. There is, there are, there is significa hay. There are también significa hay. Pero there is se usa para el singular. Por ejemplo, there is a problem. Hay un problema. There are problems. Significa hay problemas. Entonces, yo ahorita se usa para singular, de hablar para plural. In my opinion, en mi opinión, es una manera de comenzar la presentación de tu exposición. I think, yo pienso, yo creo, that's a great idea. Esa es una grandiosa idea. Useful phrases. Usa datos, hechos. Number 3. Messages. Mensajes. My favorite quote is, mi cita o frase favorita es, fight for, duchar por. We have to, nosotros tenemos que, let's, vamos, quotes, no te olvides, frases o citas de alguna persona que ha dicho o ha escrito. Suggested template, modelo sugerido. Interviewer, significa entrevistador. Va a comenzar así. Hello. Ahí vas a agregar tu nombre. Add your name. Welcome to our radio show, Young Voices. Bienvenido a nuestro programa de radio, Voces de los Jóvenes. You. Tú vas a decir esto. Hello. Ahí vas a agregar los saludos. En este caso, tienes varios modelos que hemos visto ya hace unos segundos. Interview work. Please, tell us about the problem in your community. Por favor, dinos sobre el problema en tu comunidad. Y tú vas a responder. Well, talk about the problem. Use facts from step one. Vas a hablar sobre el problema. Usa datos del paso número uno. ¿Recuerda este cuadrito? Ahí hay varias formas de empezar con tu exposición. ¿No? Tienes opinión, yo pienso. Ahí tienes para esos modelos. Interview work. You are right. That is terrible. So, what activities can we do to raise awareness about the problem? Estás en lo correcto. Eso es terrible. Así que, ¿qué actividades podemos hacer para crear conciencia sobre el problema? Y allí. Add calls for action from steps two and three. Vas a añadir algunas llamadas, o sea, mensajes, para llamar la atención, motivar, para que puedan realizar el paso número dos y tres. Interview work. What messages do you want to share? ¿Qué mensaje quieres compartir? Te pregunta el entrevistador. Add a message and quote or quote related to the problem. Agrega su mensaje o una cita relacionada al problema. Interview. Ahí tienes un modelo, ¿no? Te acuerdas el modelo que hemos visto hace unos segundos. También tienes varias formas de presentar la cita. El entrevistador te va a decir. That's a great message. Keep changing the world. Ese es un gran mensaje. Continúa cambiando el mundo. Y tú, obviamente, terminarás agradeciendo. Thank you. Hay varias formas, ¿no? Thank you. Thank you very much. Ok. Ok, hay un modelo que he hecho. Vamos a ver, para que puedan entender. Ustedes también van a hacer algo similar. Interview work. Hello, Darwin. Welcome to our radio show APL News. Hola, Darwin. Bienvenido a nuestro programa de radio, las noticias de Augusto Beleguía. Tú vas a responder. Hello and thanks for the invitation. Hola y gracias por la invitación. Entrevistador. Please, tell us about the problem in your community. Y tú vas a decir. Well, in my community, some people burn garbage in the street. That is not good. Bien, en mi comunidad, algunas personas queman la basura en la calle. Eso no es bueno. Obviamente, ustedes de acuerdo a su problema, el problema que ustedes han trabajado la semana pasada, ¿no? Este es un ejemplo. Interview work. You are right. That is terrible. So, what activities can we do to raise awareness about the problem? Estás en lo correcto. Eso es terrible. ¿Qué actividades podemos hacer para crear conciencia sobre el problema? Well, we have to recycle and wait to the garbage truck to throw it. Bien, tenemos que reciclar y esperar al camión de la basura para arrojarlo, ¿no? Para amenizar la basura. Interview work. What message do you want to share? ¿Qué mensaje quiere compartir? My favorite quote is, a clean place is a safe place. We can save our home the world. Mi cita favorita es, un lugar limpio es un lugar seguro. Podemos salvar nuestro hogar, el mundo. El entrevistador. That's a great message. Keep changing the world. Ese es un gran mensaje. Mantente cambiando el mundo. Thank you. Gracias. Si te das cuenta, lo que va a cambiar solamente es lo que tú participas. Solamente en la primera parte es donde vas a poner tu nombre. Todo demás va a ser igual. En el caso del entrevistador. En el caso de lo que tú vas a decir, obviamente, la parte más importante es en la parte donde vas a hablar sobre el problema. ¿Qué alternativa das para que pueda motivar a otras personas que cambien esto? Y también la frase que vas a elegir. Cita, cita o frase. Vas a encontrar varios en inglés. Hay otras que puedes usar tu traductor si deseas también para poder ayudarte. Mientras te elaboras tu entrevista, es importante que tomes en cuenta estas características. Number one. La entrevista es sobre un problema seleccionado la semana anterior en tu organizador gráfico. Recuerda que la semana pasada ya hemos hecho esta actividad donde está el diagrama de la espina. Vas a elegir de ahí uno de sus problemas. La entrevista contiene una oración con la causa, efecto y la llamada a la acción relacionada al problema escogido de la semana pasada. La entrevista contiene un mensaje o cita, quote, relacionada al problema. La entrevista contiene un inicio, describe el problema y tiene un final. Recuerda que tienen que cumplir con estos cuatro criterios para que tu actividad, tu reto, esté correcta. Ok, estudiantes, gracias por vuestra atención, gracias por ver este video. Have a good week. See you soon. And please, take care, cuídense mucho. Bye bye.